¡Oh! ¡No! ¡Que me ataca! ¡Yo me quiero! ¡Hola chicos! ¡Yo soy Dasha! ¡Y esto es... Adama Dogs! ¡Perfecto! Dasha sigue durmiendo. ¡Es la hora de poner el plan en marcha! ¡Oh! ¡Guau! ¿Habéis visto qué pasada de disfraz? ¡Da un poco de miedo! ¡Pues el reto consiste en que yo me pondré aquí disfrazado y Dasha tendrá que reaccionar al ver a un super dinosaurio! ¿Saldrá corriendo? ¿Le atacará? ¡Vamos a comprobarlo! ¡Dasha! ¿Quién pasa? ¿Quién pasa? ¿Pero esto qué es? ¡Guau! ¡Es un dinosaurio tope de grande! ¡Mula un montón! ¡Vamos! 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 ¡Venga conmigo, dinosaurio! ¡Dino! ¡Dino! ¡Hazme caso! ¡Uy! ¿Este olor no es familiar? ¡Bueno, da igual! ¡Vamos! ¡Dino! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡Oye! ¡Oye! ¡Y mi papi! ¿Dónde está? ¡Dorso! ¿Eh? ¡Dorso! ¿A mí? ¡Ah! ¡Me está coñendo este vino! ¡Oye! ¿Que yo soy una pérdita súper valiente? ¡Que no! ¡No me das nada de miedo! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oye! ¡No te muevas, eh! ¿Es un paso más? ¡Dé! ¡Te muerto! ¡Sí! ¡Ah! ¡Me he asustado otra vez! ¡No tienes vergüenza, Dino! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que se mueve! ¡No te muevas, Dino! ¡Y un paso más! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!